La intro ya directamente No hay nada mejor que hacer, que negociar, con toda esta ansiedad, como volverte de mi querida mujer, que estaría. Bueno, surge en la primavera de 2008, cuando, por una serie de circunstancias, tenía unas cuantas canciones entre manos y empecé a tirar un poco del hilo, a investigar a ver qué podía salir de ahí. Estaba en aquel momento grabando el próximo disco de Los Mancos, que todavía hay en edito, pero empecé a tirar un poco de estas canciones, empezaron a crecer, empecé a grabar y cuando me di cuenta tenía un disco entre manos. Y entonces en ese momento decidí terminar ese trabajo, editarlo y montar una banda para empezar a plantear ya los directos y las presentaciones del disco. Sobre la edición del disco, pues en un momento dado, cuando ya tenía el máster, no sabía muy bien todavía qué hacer con él. Si colgarlo en formato digital, si editar solo algunas canciones. Vi que sonaba muy bien en conjunto, que tenía una estructura bastante clara y entonces decidí editar el disco. Y en cuanto al formato también decidí hacerlo de una manera especial. La grabación fue bastante especial, las canciones para mí son también muy especiales y había que conservar eso hasta el final. Me decidí por la autoedición y también por un formato un poco diferente. Aún es de día aquí, no sé qué harás ahora sola en casa. La gente me mira desde la paila y yo no puedo hacerte nada. Cómo manejan por aquí la cosa más. Diseñé una caja de cartón que no está en el mercado, específica para este trabajo, con la colaboración de Marcelino de la Fuente y Zinc. El diseño del disco corrió a cargo de Javier Otero y luego decidimos, se me ocurrió que podía hacer dos tiradas de una tirada normal en caja de cartón bastante bonita y otra con la misma caja, conservando el mismo formato y el libreto, pero con las portadas en blanco. Se me ocurrió la posibilidad de extender esas 500 copias, numerarlas y hacer un gran puzzle, un gran mural que era una superficie sobre la que se pintó con la ayuda de Mimum en un laboral centro de arte y creación industrial. Quedó allí expuesto durante una semana y todas las portadas, cada una de las portadas era diferente, no había dos portadas iguales. Y entonces la propuesta pues iba un poco más allá porque pretendía que la gente se llevara a casa el disco pagando lo que quisiera por cada copia. Y dentro de cada disco había una tarjeta con un código, al introducir ese código en la página web, la gente colabora a volver a construir esa pieza. Digamos que ese puzzle permaneció solamente unido una semana, para presentar el disco se separaron todas las piezas y a partir de ahí comienza la aportación de la gente, que tiene que poner su granito de arena y ayudarnos a reconstruir ese mural de 500 piezas. Si os pasáis por la web, lawebdebueno.com, tenéis allí el mural, algunas fotos y cómo va la gente reconstruyendo sus casillas y completando un poco la obra de gran formato que conseguimos hacer aquí. Aunque escuchando el disco de Bueno, quizás la sonoridad evoca a una manera de afrontar las canciones un poco más acústicas, un poco más relajadas, pero cuando montamos la banda, desde el primer momento éramos cinco personas y decidimos cambiar un poco el sonido, enriquecer el directo y hacerlo un poco más brutal y precisamente eso, más directo, un directo con más sudor y olor también. Entonces, las canciones en directo toman otro cariz, a priori la mezcla, la combinación aquí en el Festival de Cine de Fijón entre Sex Museum y Bueno puede parecer un poco dispar, pero en el directo creo que se van a acercar un poco más las tendencias. Hay mucho más de rock and roll en bueno en el directo de lo que se puede escuchar en el disco y eso también es algo intencionado, es algo buscado.